Un Atangana por poquito. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro segmento del reporte de SmackDown, SmackDown Report. Le damos la bienvenida a todos en esta noche en Facebook Live, a todos nuestros amigos de Lucha Libre Online y a nuestras 26 páginas aliadas. Esta noche verdaderamente le perteneció a Joe, 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 a Samoa Joe. Yo creo que también se hizo justicia una noche de SmackDown, donde de momento uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y de lo de R-Truth y Mella en el ring, de momento él hablando de su ídolo John Cena, de defender el campeonato de los Estados Unidos, sale de momento Lacey Evans. Nosotros no sabemos hacia dónde va esto. Luego comienza a salir uno, otro, y de momento nos encontramos con que la lucha va. Es un fatal four-way. Está entonces R-Truth contra Rey Misterio. Está contra Andrade y contra Joe, 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 contra Samoa Joe. Y algo inesperado, yo creo que la mayoría de los fanáticos no esperaban que ganara Samoa Joe. Y para mí eso es una buena historia porque hace que el fanático o el cliente quiera ver más el programa. ¿Por qué? Porque te sorprenden, cosas suceden, y yo creo que la mayoría del público va a estar contento con que ganara Samoa Joe. Yo sé que hay sus favoritos también, que está Andrade, que está Rey Misterio, uno de nuestros grandes favoritos. Y quizás muchos digan, pues, no sé, esta sería la noche correcta para ponerle el título a Andrade o al propio Rey Misterio. Y hubieron muchas ideas creativas que me imagino que surgieron en todo esto. Pero darle el campeonato de los Estados Unidos a Samoa Joe, yo creo que es buenísimo. Y les digo por qué creo que es buenísimo. Bueno, porque ustedes saben que hemos hablado, hemos dialogado sobre que el campeonato de los Estados Unidos había perdido prestigio, no se había cuidado. Bueno, es que no se han cuidado ninguno de los campeonatos. Se devaluó el campeonato de la WWE cuando no ponían o no pusieron, como quieras llamarlo, al campeón de WWE en los eventos estelares de pay-per-view. Y luego vino la catástrofe con las pocas defensas del campeonato universal. Y entonces, cuando de momento... Ah, y no quiero ni comenzar con lo del campeonato en pareja, en ambas marcas, los desastres que han habido con los títulos. Pero cuando hablamos entonces de subir el prestigio del campeonato de los Estados Unidos, qué mejor manera de hacer borrón y cuenta nueva y poner a Joe, Joe, Joe como campeón, Samoa Joe, su primer campeonato en la WWE. Es también bueno por el asunto de que hay muchos fanáticos que siguen a Samoa Joe, pero que habían estado disgustados con WWE por la forma en que han tratado a Samoa Joe. Y muchos de ustedes me han escrito al respecto. Pues esta noche, si no lo estaban viendo, y de momento comenzó a salir, hice videos sobre esto, Lucha Libre Llanos comenzó a cubrir, me imagino que las 26 páginas aliadas de nosotros y otras páginas comenzaron a cubrirlo. El fanático que estaba disgustado por el trato a Samoa Joe, que tiene muchos fanáticos, es de esos luchadores que gustan, que el público respeta, y sea rudo técnico con él, con Joe, no es que sea rudo, heel o babyface técnico o rudo, es que él es Samoa Joe. Y yo creo que esta noche va a ayudar a que exista un tipo de reconciliación con esos fanáticos que se habían ido por el maltrato que le han dado a Samoa Joe, que habían pensado que ya era el momento y no sucedía. Esta noche se hizo realidad darle el campeonato sin quitarle mérito a Art Truth, que es un gran veterano, y todo el espectáculo que ha estado haciendo con Mela y todo lo demás, y la buena historia con lo de su ídolo, John Cena y todo. Yo creo que al pasar de esta manera, que gana en un Fatal 4-Way, entonces vemos que está un Andrade, está un Rey Misterio, está un Art Truth, al ganar a los Samoa Joe, nadie podrá decir, ah, se lo ganó alguien con la ayuda de una manopla o un sillazo, o no era el campeón tan importante, y muchas de estas cosas se hubieran dicho. Créanme que así es como reacciona el que ama la lucha libre cuando de momento no es la historia correcta para ellos. Pero esta noche, yo creo que los creativos se apuntaron un 10 al darle el campeonato de los Estados Unidos a Samoa Joe, un buen luchador, y cambio la palabra a buen para decir, un gran luchador, que tiene la imagen, tiene la experiencia, tiene el cartel, tiene el reconocimiento, se llama también Street Credit, o el crédito también de que puede defenderse dentro del espectáculo o no del espectáculo, y ver a esa persona, Samoa Joe, con el campeonato de los Estados Unidos, me da fe, me da esperanza de que los creativos y Vince no la van a regar ahora, que lo que van a hacer es buenas secuencias de batallas con Samoa Joe, y darle a la gente de nuevo un campeonato de los Estados Unidos que sea lo correcto, que sea lo perfecto, y comienzo de esta manera oficialmente esto, que es el segmento de un SmackDown Report, que lo hago con alegría, porque me gusta que se reconozcan verdaderos luchadores, y hay un gran respeto, de hecho ustedes siempre bromean con la cara mía, y esto que lo otro con él, pero para mí es divertido, y lo otro es que se hace con un luchador a quien respeto y a quien admiro, y esta noche van nuestras felicitaciones de parte de toda nuestra gente de Lucha Libre Online, nuestras páginas aliadas, creo, y lo voy a estar leyendo en breve, de que ustedes están contentos con esto, y que esta noche les perteneció a Joe, 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 les recuerdo que mi libro Atangan a Ríos de Tentaciones está a la venta en Amazon.com, gracias a todos los que lo han comprado, o sea, me llena de alegría en tantos países que compren mi libro, y que podamos compartir a través de estas vivencias varios mensajes de la Lucha Libre, de mi vida, de mis errores, de mis fracasos, de mis triunfos, te lo recomiendo Atangan a Ríos de Tentaciones. ¿Qué noche hicimos el video para YouTube y para Lucha Libre Online señalando casi a los dos minutos de haber ganado Samoa Joe el campeonato? Joe Joe gana su primer campeonato en la WWE. Yo creo que las cosas están encajando, creo que las cosas están bien, pero puse también aparte de Becky The Man que se les quita con Charlotte, puse también el encabezado de esta noche en el SmackDown Report algo que yo sé que uno de nuestros uno de nuestros se puede decir de los colaboradores y gente fuerte de Lucha Libre Online y es el hombre que está detrás de grandes entrevistas y que se faja con todo a quien Javier mi socio y yo queremos mucho y respetamos sabemos que para Michael Morales Torres Mandy Rose es tremenda pero yo creo que los creativos la regaron en esto sé que quieren crear en ella la oponente para Asuka en Fastlane este domingo pero la volvieron a regar lucha cortísima no creíble porque de esa manera la manera que ganó que ganó Mandy Rose a Naomi wow no hay no hay forma de que tú me puedas convencer que esa fue la mejor la mejor historia yo creo que se pudo haber hecho de muchas maneras de muchas formas pero si vas a ponerle que ella le gane pues tenías que que meter más a su ayudante en la historia y que se vea más y no solamente que ganara de momento Mandy Rose yo creo que la humillación hubiera sido mejor si algo hubiera sucedido ahí donde Mandy distrae al árbitro y su ayudante le toma la pierna hace que que su oponente Naomi se lastime un poco y en vez de buscar el suplex con doble tirante o destrozacara como tú quieras llamarlo le hubiera puesto la misma llave de Asuka a Naomi y hubiera entrado su amiga y ahí le hubieran entrado a patadas a Naomi el árbitro sonaba la campana y ahí entraba Asuka no como lo hicieron hoy gana con facilidad Mandy Rose lo cual yo creo que ella no está en la posición de convencer a la gente con esto y yo sé que se está vendiendo la belleza de ella todo lo controversial de ella de que le ofrecieron millones por ver su cuerpo y todo lo demás y yo sé que hay muchos muchachos que están enamorados de ella y todo eso lo entiendo y creo que es bueno para el mercadeo pero tienes que balancear las historias y saber hacerlo y yo no creo que le hicieron justicia porque miren la doble metida de pata gana Mandy con Mandy Rose con su llave a una veterana ya en esto rankeada en esto la reacción de la gente wow ni fu ni fa no solamente eso sino que cuando están de espaldas viene Asuka y si lo iban a hacer de esa forma entonces había que hacer que cuando estaba cerca Asuka de poner las manos encima Mandy Rose su asistente era la que recibía los golpes y Mandy se iba oyendo es más si se iba oyendo por el público hubiera sido hasta más efectivo Asuka persiguiéndola y nos vamos de la escena pero de la manera que se hizo miren que que doble burrada en lo creativo gana y triple se puede decir gana de una manera que no hizo nada la historia Mandy y luego entonces viene Asuka y a las dos a las dos a Mandy Rose y a su asistente viene y las azota contra las pantallas entonces el domingo se enfrenta a Asuka a Mandy Rose y mi pregunta es si ya a la villana le dieron ese castigo y a su asistente ya se les quitó Asuka y ese es el problema que tenemos con los creativos que están pensando en el mundo microondas uno cocina algo en el horno y es 35 45 una hora para que salgan las cosas bien pero metes en el microondas y 2, 3, 4, 5 minutos yo creo que esta noche la vagancia creativa fue tanto que lo único que pensaron es le damos una victoria a Mandy y después hacemos que salga Asuka se les quite y ya la tenemos lista por allá pero no tuvo sentido no creo que ayudó en nada no creo que ayudó en nada a la posición de esta lucha y yo creo que no es lo justo y después de que ha mejorado Ro yo no creo que Smackdown dé un paso hacia atrás cuando había estado de la mejor forma de la mejor manera haciendo las cosas así comenzamos oficialmente este Smackdown Report desde el piso número 14 en New York City frío y estamos aquí muy contentos por estar con ustedes a la misma vez honramos la memoria de King Kong Bundy que falleció uno de los grandes luchadores que tuvo que ver mucho con el éxito inicial de la WWF alumno de mi gran amigo y hermano que también en paz descanse Pretty Boy Larry Sharp King Kong Bundy uno de esos monstruos que hizo de las suyas en el reino de la WWF que descanse en paz King Kong Bundy Chris 62 años siempre tuvimos una muy buena amistad logró logró establecerse como figura y para un hombre grande se movía muy bien el King Kong Bundy que descanse en paz así que así arrancamos con este reporte de Smackdown nos dice Alexander John dice Hugo no seas tan modesto y enseña el título están bromeando con lo de Samuayo nos dice San Juan está en la casa lucha libre Sebastián de la Vega quiero ir a WWF pero soy de la Ciudad de México wow mira la cartelera de World Warriors Wrestling está llamando la atención es tremendo usted si vive en Puerto Rico tiene que respaldar esta empresa Clash of Warriors marzo 16 en Manatee si tú estás cansado de ver el estado donde está la lucha libre en Puerto Rico esta empresa tiene ya dos ofertas para tener televisión en Puerto Rico y internacional también tiene un joven empresario un doctor el doctor Luis Martínez tiene un grupo de creativos que me siento a gusto de trabajar con ellos como consultor y parte de lo que es la producción de estos eventos hacía tiempo que la lucha libre en Puerto Rico no tenía una oportunidad como esta y con un equipo que quiere escuchar quiere escuchar al público y que quiere llevar a Puerto Rico representado a diferentes confines del mundo Clash of Warriors compra tu boleto no te lo pierdas marzo 16 Ronald Díaz felicidades Hugo por ganar el título la verdad que ustedes son tremendos Guillermo Z Barroquín nunca falta nunca falta que los creativos de rock hayan pasado a Smackdown Lima Perú In The House dice AJ Styles no construyó Ronald Díaz felicidades Hugo por ganar el título wow Dani Vermal dice Cabalga familia hispana Ángel Barrientos mándale saludos a la comunidad SK Luis Alberto SSC Acosta van a ser un loguito acá en Perú recién empieza Smackdown hoy hubo un lío con eso en América del Sur con la Copa Libertadores mucha gente molesta Ronald Díaz felicidades Hugo por ganar el título Diego Ponguillo Hugo saludos de Ecuador Guayaquil Hugo promocionan por última vez a The Shield que nos quiere decir eso que se va Ambrose sigue la historia no se ha hecho oficial lo del contrato tú tienes que vender el evento como tal muchos insisten en que lo están anunciando en mayo cuando él termina su contrato oficial en abril y la empresa no te anunciaría si no tienen algo seguro pero nosotros aquí en Lucha Libre Online no hemos utilizado la palabra ya está firmado el contrato hemos dado la información de que Dean Ambrose va a aparecer en mayo lo que habíamos hablado hace tiempo sucedió el anuncio de The Shield para Fastlane ya lo habíamos hablado nosotros pero no podemos decirte algo que no esté confirmado hasta que tengamos la seguridad Pedro Aguirre García la verdad de ese título que dice Samoa Joe que defenderá el título en AAA Lucha Libre Online Hugo el nuevo campeón de Estados Unidos primer campeón ecuatoriano estos muchachos son tremendos Adolfo Albines Huguito ¿dónde está Dolph Ziegler? muy buena pregunta sabemos muchas historias de Dolph Ziegler otro también es que quiere ampliarse en el mundo de stand-up comedy lo que ha hecho RBD y lo que deja mucho dinero no te puedo decir completamente dónde está parado en estos momentos pero sé también y dicho por él que Dolph quiere abrirse paso en el mundo del espectáculo de lo que es stand-up comedy que son esos comediantes que van a diferentes clubs diferentes shows alrededor del mundo y les pagan pero buenísimo como RBD me lo confesó a mí cuando lo llevé a luchar a Chile y créame que RBD cobra buena plata y me dijo que en los eventos del stand-up comedy le pagan mejor que en la lucha y créame que RBD es uno de los mejores pagados en la lucha libre Edgar Lozano Navarro de dar luchas de 5 a Kiko WWE pura número 2 pero antes yo Edgar antes yo hubiera compartido esa opinión pero ya cuando Triple H luchó en un kick-off y lo han hecho otros grandes luchadores ya no se puede criticar eso porque ya se ve como una costumbre que quieren hacer de un kick-off una traición ¿por qué resulta esto? porque en el kick-off ellos entienden que al poner una lucha como esta puede ayudar a que ellos vendan más suscripciones para su evento lo otro es que también garantiza el estatus de que nadie se moleste nadie se enfade cuando lo ponen en un kick-off porque él puede decir mira Triple H luchó en un kick-off ahora después de esto pueden decir mira Andrade y un rey misterio lucharon allá así que yo no me concentro en eso porque ya se ha hecho historia con eso Boris Fabricio dice primero ecuatoriano que quieren ser campeón de los estados unidos quien más tenemos por aquí Iván Santos la lucha libre no se puede quedar atrás como está Alexander John Córdoba dice Huguito hacer el doblaje latino de Joe Joel Ernesto Carrasco felicidades Hugo campeón de estados unidos Javier Frías Huguito un abrazo desde Argentina Josmel Ticón Ticón a Rafael saludos de Perú Andrade y misterio harán equipo eso es lo que hemos anunciado en nuestro canal de YouTube tu canal de YouTube Lucha Libre Online que esos son los planes de unir Andrade con Rey Misterio esa lucha del kickoff de este domingo wow si los dos tienen permiso de la torre entiéndase creativos y Vince de W ellos dos Andrade y Rey Misterio pueden robarse el el show antes de que comience el show Christian Josué al final no me convenció pero que Ronda debió haber atacado a Becky de nuevo ok ya eso sería en mi opinión innecesario porque entonces que expectativas queda para el domingo en Fastlane si lo hace lunes y martes y luego viene Fastlane o sea todo con calma todo con calma Kevin Castillo grito buenas noches un atangana ya llegó Mostafa Lee y se le acabó el push a Kofi no por el contrario yo creo que Kofi ya está designado hacia Wrestlemania lo que pase como está Ali va a pasar pero esto no tiene nada que ver con interrumpir el push a Kofi la gente lo compró demasiado Melvin Eduardo Ordóñez Samuel Joe contra la víbora Colombia en the house se reporta por aquí Ronald Díaz hoy dice hoy me gané el chance también el si no no tengo buena suerte saludos desde Monteria Monteria que más tenemos por aquí Melvin Eduardo Samuel contra la víbora tenemos Guillermo Blanco cuánto me alegro dice ganaste de República Dominicana los muchachos siempre con sus bromas Ricardo Rola saludos desde Paraguay Luis Alberto SC dice Hugo por Somoa Joe ya no sale creo que dice Junior Real felicidades Huguito lucha libre online tiene un campeón los campeones de lucha libre online son ustedes nuestra gran fanaticada Kevin Castillo Huguito buenas noches una tangana quien más tenemos por aquí vamos a seguir dándole a esto rápido gracias a todos los que están con nosotros denle like denle share para nuestra gente en Orlando Florida estaré produciendo el evento junio 8 lucha Canquest 4 en Orlando Florida Carlito Caribbean Cool contra la máquina Brian Cage está anunciado por el campeonato Florida Grand Championship Mecca Wolf contra el campeón mundial crucero de triple A Laredo Kid y otros tremendos combates en lucha Canquest 4 compra tu boleto en épico con K.com los primeros 100 boletos que se compren cada uno recibe gratis la camiseta oficial del evento Lucha Canquest 4 nuestra gente de Puerto Rico todos a respaldar para Manatí todos los caminos conducen 16 de marzo es World Warriors Wrestling presentando Clash of Warriors Edwin Vázquez los Autolux Outlets en Barceloneta el futuro de la lucha libre está en tus manos una cartelera brutal escenografía luces tremenda producción y el futuro de grandes eventos en Puerto Rico y en el mundo entero con la alianza con Alberto del Río con la empresa fuerte importante de Medio Oriente Qatar Pro Wrestling y estas negociaciones que ya se han hecho para tener televisión a nivel de Puerto Rico e internacional tú tienes que estar ahí Puerto Rico respalda a tu empresa este es el momento de decir si queremos grandes ligas de lucha libre de nuevo en Puerto Rico vamos con más comentarios en la noche donde Samoa Joe logra convertirse en el campeón de los Estados Unidos donde Smackdown hace un Fatal 4 presenta a R-Truth a Andrade a Rey Misterio y a Samoa Joe y de una manera que no lo esperaba nadie Joe Joe gana el campeonato en esta en esta tremenda noche así que muy contentos por la decisión creativa de darle el campeonato a Samoa Joe creo que le puede sacar brillo a ese campeonato yo creo que hay mucha gente que además que me había dicho Hugo tienen que hacer algo con el con el campeonato de los Estados Unidos creo que esta noche es muy pero muy efectivo y más en la entrevista como habló Samoa Joe sobre el campeonato así que muy buena muy buena onda Adán Rafael Hernández R-Truth Misterio sin ganarme yo fue la mejor pelea de la noche Christian Josué las estrellas de NXT porque no están en una sola marca Hugo porque se viene lo de Smackdown en Fox en octubre y hay miles de millones en juego y lo que hemos estado nosotros diciendo o yo lo he estado diciendo es que para ese entonces NXT va a tener una plataforma yo había dicho y lo repito que creo que van a estar también en Fox como parte de este negocio y que se le va a dar la oportunidad a NXT de competir en las mismas plataformas con Raw Smackdown y NXT y ahí sí que yo digo que NXT puede puede robarse el show y superar ambas marcas cuando la gente conozca más a sus estrellas y sepa quiénes son y que sepa la dimensión de sus luchas así que eso es lo que estamos hablando Benjamín Corcho saludos Hugo desde Cartagena Colombia Colombia in the house Erk Neo Kaos también está con nosotros felicidades ya eres campeón grande Samoa Joe Héctor Soto saludos campeón y bendiciones B.E.R. Charizé Batista estará full o part time él lo había dicho antes que quería estar tiempo completo y yo creo que la reacción de la gente va a ser que Vince lo firme rápido porque imagínate que solamente lo utilice para varias luchas incluyendo obviamente la de Wrestlemania lo vas a dejar más hot con tanto dinero que hay en la avenida hoy en día de la lucha de la avenida hablando de como si fuera una carretera con empresas por todas partes esperando contratar campeones no podría no podría hacer o sea no podría hacerse no creo no creo que sería una buena una buena decisión y creo que Batista tiene con que darnos pero bastante el animal ahora domina el micrófono que antes no lo dominaba se ha hecho un actor reconocido en películas de acciones en Hollywood está listo y él mismo Batista dijo que él quería estar a tiempo completo por eso es que la historia dice Hunter tengo tu atención ya cuando atacó a Ric Flair anoche de su cumpleaños porque eso fue de la vida real Batista puso en sus propias redes sociales de que Triple H le había dicho que no lo necesitaban en este momento mira como la historia trabaja se utiliza parte de la vida real y causa mucho más efecto así que yo creo que estamos bien con Batista para un largo tiempo Carlos Andrade dice hola Huguito saludos Molina Chile in the house Néstor Bastida Hugo por qué y se me fue eso por qué cambiaron el remate de KO es que lo quieren utilizar como baby face como técnico y tiene la habilidad yo creo de poder hacerlo siempre y cuando el ajuste sea hecho correcto en cuanto a la historia lo otro es que estando con contra el campeón del planeta el nuevo Daniel Bryan yo creo que pueden dar un luchón los dos se recuerdan la lucha de KO con lo de friends con lo de lo de amigos yo creo que KO ha demostrado que puede estar en excelencia en los combates Diego Ponguillo dice ¿por qué usted cree que la WWE no llega a Ecuador hace varios años hay algún luchador ecuatoriano dirigiéndose a alguna empresa de lucha no en este momento no tengo entendido de que existe un compatriota ecuatoriano que esté dirigiéndose hacia una empresa acá lo de WWE es si tú quieres que WWE vaya a Ecuador entonces tiene que pasar lo que yo hice en América del Sur ir levantar la lucha en estos países y tan pronto ven que se ha cedido en la lucha viene una compañía de concierto y le da un millón de dólares a Vince y Vince lleva la lucha así que espera que Hugo lleve dos o tres carteleras grandes a Ecuador y después tú verás como va a doble liga así que yo soy como el que abre la puerta y luego van los millones para Vince esa es la parte de la historia Gustavo Náveda Hugo ya pasó media hora de programa uno y ahí lucha aún la pasaron dice ya pasó media hora de programa uno y ahí lucha aún se la pasaron hablando Kevin Miguel Hugo que piensas y el cariño que tiene el animal Batista se quedó picado de que en ese tiempo no hubo la oportunidad había frustración en él y yo creo que honestamente también él tenía que crecer los seres humanos muchas veces cometemos errores en nuestra apreciación cuando nos frustramos y el camino y el destino nos va enseñando a madurar hay que no dejar que las emociones nos las dio Dios pero no es para que las emociones nos gobiernen es para que nosotros gobernemos nuestras emociones y a veces dejamos que las emociones destruyan nuestro futuro y yo creo que Batista se dio cuenta recapacitó comenzó a hacer fortuna en Los Ángeles y de momento se dio cuenta que extrañaba la lucha que amaba la lucha y aquí está y yo creo que ahora viene 100% enfocado Claudio Sebastián Lazo nos dice personalmente me gustaría un regreso de Mr. Kennedy saludos de Chile y Mr. Anderson solamente Kennedy en WLI está hace poco hablé con él y está 100% de regreso había unas situaciones que él estaba resolviendo nada personal de salud y nada sino cosas familiares y él está él está Kennedy Mr. Kennedy o Mr. Anderson está listo para regresar y es como muchos luchadores como Carlito Caribbean Cool también que no ha firmado con Dolor E porque no le han pagado el dinero que ellos en este caso Carlito quisieran cobrar y yo estoy seguro que Mr. Anderson o Mr. Kennedy firmarían pero no van a firmar sabiendo lo que se le va a exigir en el itinerario si tú puedes estar ganando más dinero y no tener todas esas fechas ocupadas y las veces que yo he tenido a Carlito en mis eventos en mis producciones él ha estado súper contento él me ha dicho a mí me ha dicho a Hugo hablando de Carlito me ha dicho yo estaría dispuesto a volver pero no no se me acercan al dinero que yo pido y que creo que es lo correcto y en la última conversación que tuve con Mr. Anderson con Mr. Kennedy él mismo me dijo Hugo es más estuve hablando con unos cuantos promotores para fechas de él y lo que él me dejó entender es que estaba listo 100% listo Mr. Kennedy ¿qué más tenemos por aquí? Misael Espinosa John Cena tiene planes de WrestleMania y ¿qué pasa con Sammy Sain? Sammy Sain ya tiene la luz verde para para regresar con John Cena tú sabes que él él entregó ya la batuta que él va a estar disponible cuando no esté filmando películas o televisión ¿quién más? Guatemala en the house dice Eduardo Vinicio ¿qué piensa de la lucha de Andrade versus Mysterio en el kickoff? yo sé que ya algunos han puesto que están molestos de que sean el kickoff antes yo hubiera sido el primero en protestar pero como ya cambiaron el estatus de la posición de kickoff y ya hemos visto luchadores como Triple H en un kickoff yo creo que ahora es como un reto poner dos estrellas grandes y que le den el máximo y yo creo que eso es lo que está pasando y que bueno si se hace profesionalmente no hay ningún problema si se hace de una manera que no tiene sentido entonces yo no lo aprobaría pero creo que están bien y va a ser tremenda lucha Eleazar Ocaña hologuito ¿cómo fue tu experiencia dentro de la lucha entre Mr. McMahon y Hulk Hogan al recibir en el Sigetals en WrestleMania? en inglés le dicen you take one for the team un sacrificio para el bien de la empresa y de la lucha libre el día que ya me retire de esto que se está acercando los próximos los próximos años pues tendré la satisfacción de que lo hice en el ring por 20 años como luchador que fui productor promotor narrador comentarista creativo y que estuve involucrado en grandes grandes eventos y entre ellos con el inmortal Hulk Hogan y el hombre con la visión más grande de la lucha libre a nivel mundial Vince McMahon ahí estará grabado me dolió me miró los ojos hacia arriba 305 libras del poder de Hulk Hogan pero como lo se dice en inglés I took one for the team fue un sacrificio para el equipo Elvis Jaguar ¿dónde tiene planes para John Cena en Wrestlemania oficialmente no te puedo decir algo que en este momento no esté 100% seguro pero John Cena cuando él tiene el tiempo Dolly Dwayne sigue siendo su su pasión Guillermo Blanco Hugo ¿qué te pareció este SmackDown? me pareció bien yo creo que mejoró lo del concepto de los luchadores de NXT creo que se vieron más creíbles ese final de Ricochet wow que termina ese giro con un tipo de sentón una precisión tremenda Black lució bien y claro yo creo que entre más la gente lo ve más fácil va a ser esto y creo que no fue algo como la gente estaba dormida al verlo porque no los conocían yo creo que ya la gente los está respaldando más el programa me pareció bueno y con lo del cambio del título a Samoa Joe le dio el brillo si no hubieran cambiado el título esta noche creo que solamente lo de Becky al final The Man con la reina Charlotte hubiera sido lo que la gente hubiera visto la gente necesitaba ver un regreso de Becky o que hiciera algo positivo porque lo de anoche con Ronda fue fuerte muy fuerte y no creo que el programa fue wow que bruto excelente pero tuvo sus buenos momentos y definitivamente cerrarlo con Becky y el título a dárselo a Samoa Joe hubiera sido en mi opinión mejor terminar el programa con esa lucha Samoa Joe como campeón pero yo sé que están buscando la parte estelar hacia Wrestlemania de Becky y lo comprendo así que no puedo criticar solamente visualizo terminando Smackdown con Joe Joe con el campeonato de Estados Unidos y la cara de villano que tiene Joe y el título hubiera sido también buenísimo pero no creo que no creo que estuvo mal el show me gustaría me gustaría que mi socio Javier González o Michael Morales Torres pusiera la encuesta la vez pasada se nos olvidó pero que hoy si pusieran la encuesta estoy deseoso de ver como la gente vio a Raw y Smackdown cuál de los dos fue el mejor programa quiero quiero saber y yo sé que muchos quisieron saber porque Raw ayer escuché algo 9 de 10 8 de 10 que yo no escuchaba de Raw así que Javier González o Michael Morales Torres tan pronto termine el reporte por favor la encuesta para que la gente entre y nos diga con su voto cuál fue mejor esta semana Raw o Smackdown Luis Alberto Acosta Vances Huguito recién pasan la pelea de Samuel esto que me están hablando es lo que está pasando en América del Sur hubo la Copa de Libertadores y estaba la gente molesta porque tuvo que entrar a aplicaciones para verla y miren yo ustedes me mandaban mensajes puse algunos en nuestra página nosotros cumplimos Ángel Barrientos dice más mil Huguito Freddy dice Freddy FD Joe 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 Sánchez Hardy Carlos Cabrera diciendo felicidades mi amigo por fin eres el campeón oíste rubia dice que Carlito Carlito lo dijo Carlos Cabrera diciendo felicidades eres mi amigo por fin eres el campeón es que ustedes aquí en Lucha Libre Online formaron ese vacilón lo de Joe Joe que ya Joe Joe que los luchadores ya saben Samoa Joe lo sabe todo el mundo lo sabe y esa broma como que se ha quedado y qué bueno que me enteré de esto de Carlitos Jader LDS Bolívar dice The Shield qué pasará después de Fastlane seguirán juntos todo el año tan pronto se pueda dar la información correcta si ese contrato se firmó entonces también hay que ver la reacción en 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 el evento de Fastlane y todo lo que tenga que ver en el giro para Wrestlemania así que eso es lo que hace interesante de que esté The Shield en ese evento Wilton Novy a Tungana Samoa dice Eduardo Vinicio oh oh no le dieron a mi amigo ustedes sí que están tremendos dice Ángel Barrientos mándale saludos a la racita Broken muchachos y sus travesuras saludos para la racita Broken de todos nosotros en Lucha Libre Online y nuestras 26 páginas aliadas Payul Becerra Huguito me molesta el manejo de S3 y dónde está Lars Sullivan bueno de Lars Sullivan ya habíamos hablado tuvo un problema físico un ataque de pánico y creo que lo tienen que estar monitoreando con el doctor mira no sé si tú sabes lo que es un ataque de pánico es algo horrible y antes de darle un push completo Vince quiere estar seguro de que este monstruo llamado Lars Sullivan pueda ejercer su trabajo y que no le vaya a pasar algo esto de la lucha libre sin ataque de pánico es peligroso imagínate que de momento le dé uno en medio de la lucha y no se dé cuenta el adversario y de momento le tire una llave una patada o un rodillazo y no se pueda proteger Lars Sullivan si ves el video en YouTube por eso te digo que tienes que inscribirte a YouTube de Lucha Libre Online ahí hablamos de lo que Londres Taker dijo de todas las operaciones y te voy a dar una parte que no lo mencioné ahí y fue la parte también que tuvo un problema con los ojos y en el video revelo otra cosa que le pasó que por poco se desangra el Undertaker lo puedes ver en Lucha Libre Online el video en YouTube de Lucha Libre Online muchas cosas pasan que están en Lucha Libre Online en YouTube Diego Ponguillo Hugo saludos dice Ron 9 de 10 y Smackdown 7 que pasó con Easy 3 bueno sabemos que los presentaron y de momento nada más no hemos escuchado por lo menos nosotros Javier no me lo ha dicho Michael Morales tampoco me ha dicho que ha habido ninguna lesión ha habido problemas muchas veces que se arranca con una historia y de momento la detienen pero yo personalmente creo que Easy 3 tiene un gran futuro allá así que como ha habido estos cambios y todo yo prefiero creer que se lo está aguantando un poco para concentrarse en él con unas buenas ideas creativas es lo que yo espero Errandu no Takuri dice lo de Joe no fue precipitado y sobre todo el título no se lo dieron por quejarse o amenazar con irse de la empresa no definitivamente no Samoa Joe es un gran profesional Joe está a gusto en WWE mire no se ha escuchado nada negativo de Samoa Joe y aquí no hubo nada de eso hubo solamente una sabia decisión de darle ese campeonato a alguien que puede tener batallas con muchos puede tener revanchas con R-Truth puede tener tremendas luchas con un rey misterio con el propio Andrade o sea y lo otro también es que si vamos a ir por la historia que nos han dicho de que piensan unir a Andrade y a y a rey misterio entonces de que valdría darle el título a rey misterio o Andrade si van a estar trabajando en equipos en mancuernas en parejas todo tiene que a veces tener sentido Jesús Balboa que pasó con la historia de Mandy bueno lo dije al principio pero me imagino que sintonizaste tarde este Facebook Live es que los creativos metieron las patas le dieron una victoria que no fue creíble una lucha demasiado corta y el otro punto es que ya lo expliqué tú tienes que chequear el video pero lo que dije es que después de esa metida de patas sale Asuka y le dio en la mera torre a las dos contra la pantalla entonces para qué tú vas a ver la lucha el domingo o sea mala historia completamente Luis Canchumani Zarate Huguito qué pasó con Finn Balor aparecerá el demonio sería genial hasta donde yo sé no ha habido nada del demonio han estado utilizando mejor a Finn Balor parece que con eso ellos lo remedian vamos a ver lo que pasa Paul Doctran Ureta Huguito a qué marca Irán Ricochet y Black saludos para Rodrigo una tangana por poquito en este momento lo que se está haciendo es lo que debieron haber hecho hace tiempo utilizar las plataformas para mostrar los talentos muy buenos que tienen en NXT ahora están desesperados porque ya comenzó ya comenzó marzo y ahora es que deciden tenemos que empujar los talentos de de NXT este no sé a ciencia cierta si esto es con lo que había dicho Fox que ellos no solamente querían luchadores de SmackDown sino que querían luchadores de Raw también no sé si todo esto tenga que ver recuerden que estamos hablando de negociaciones donde hay más de mil millones de dólares tanto de para Raw de NBC como de Fox para SmackDown y yo he dicho nadie me lo dijo pero yo lo he dicho lo repito yo creo que NXT va a ser parte del negocio en octubre con SmackDown así que ahora desesperado buscando que la gente los conozca a estos tremendos luchadores Leandro Pedemonte dice Tampa no Orlando no sé de qué estaba hablando John Anthony Raw 4 de 10 SmackDown 8 de 10 perdóname John pero no hay manera que tú me le des 4 al programa de Raw yo no me meto en las cosas de ustedes pero creo que es un insulto a lo bueno que estuvo el programa de Raw pero ustedes pueden entrar hoy a la encuesta tan pronto terminemos Jaime Rivera ¿qué opinas sobre lo que dijo René Young acerca de Ambrose se iba hacia Pastos Más Verdes para mí es una metida de patas yo creo que si dijo si dijo eso René Young es que está confirmando más que es parte de la historia porque tú como comentarista tú tienes un productor en tu oído que usualmente el que está supervisando todo es Vince y decir eso no creo que lo diría René Young si no fuera parte de la historia lo que hemos hablado y que no hemos confirmado que ya firmó contrato su esposo el lunático Dean Ambrose pero si lo dijo estamos más cerca de confirmar que no se va Dean Ambrose José Chum por el campeonato de Estados Unidos por fin será relevante otra vez estoy de acuerdo contigo Néstor Bástidas Hugo ¿qué piensa el Stone Cold de que KO use su remate KO merece un remate tan histórico yo no estoy de acuerdo con eso a menos que sea un tributo a Stone Cold y que Stone Cold esté de acuerdo con eso pero para que tú quisieras que KO utilice la Stoner o la paralizadora cuando el hombre es talentoso y tiene un montón de otras llaves que pueden ser hechas para su medida o sea es lo que yo entiendo Fernández Fernández el Guerrero Huguito ¿qué sabes de la lucha Underground? Saludos de Bolivia bueno hasta donde yo sé han habido algunos luchadores en demanda porque quieren salirse del contrato otros me han dicho que esperan que si se haga la temporada lucha Underground un producto buenísimo yo hice la primera temporada cometieron errores entre ellos el más grande cuando dejaron que se marchara Prince Puma que es Ricochet aquí ahora en la WD y no pudieron darle un giro al mundo de cine de sus historias con el mundo de empresa de lucha y creo que al hacerlo se hicieron daño porque era para aprovechar para hacer espectáculos pequeños de templos en lugares de arena como de 5 mil personas con buenos patrocinadores que ya tenían para que sus estrellas fueran más conocidas en diferentes lugares y a la misma vez que entrara más dinero a la empresa y a los luchadores entonces en un momento donde hay tanto trabajo para los luchadores estar aguantado por un contrato de que ahora lo legal es que si hasta cierto tiempo no inician la próxima temporada automáticamente el contrato deja de funcionar como tal yo quisiera que continuara creo que es un tremendo producto me hubiera gustado que me hubieran permitido hacer las otras temporadas yo creo que se pudo llevar a otro nivel creo que no lograron darle el entusiasmo y la fuerza para lograr vender el programa en español a cadenas grandes y creo que eso los limitó porque ese tipo de programa bien hecho bien narrado para el mundo latino como en otros idiomas hubiera sido sensacional pero hasta ahí llega mi comentario con eso Cristian Vázquez México ya merece en el estadio Azteca un Wrestlemania o otro Robert Smackdown en el Palacio de los Deportes como pasó en el 2011 lo que pasa es que hoy tiene problemas Dolores aún con Rey Mysterio aún con Andrade no pasaron del 75 o el 80% de la arena Ciudad México tú estás hablando de un Wrestlemania que le deja a la empresa tanto dinero porque el país o la ciudad se gana el derecho a ser el anfitrión y eso es millones de dólares entonces lo otro sería la parte de los patrocinadores ya el estadio Azteca ha tenido problemas recientemente metieron la pata y perdieron el contrato con la NFL porque no arreglaron bien el lugar todo esto recuerda no es solamente tener un sitio grande es que esté apropiadamente listo para un evento como ese en este momento WWE no está fuerte en México como yo no creo que WWE pueda meter más de en este momento más de 25 mil o 30 mil personas incluyendo los que viajan a Wrestlemania y creo que un estadio de más de 100 mil personas sería un riesgo demasiado en el evento donde hacen tanto dinero México en este momento está fuerte con sus propios productos no solamente bueno ustedes vieron que acabo de hacer en Monterrey una en vivo a través de Twitch y una hora antes del evento había más gente afuera que adentro y se dejó gente de pie adentro y mucha gente afuera de la arena Suleiman en Monterrey no solamente AAA Crash está fuerte ahora comienza un nuevo negocio con el Consejo Mundial y Televisa hay o sea México en este momento está respaldando sus luchadores sus empresas y es fuerte es fuerte para WWE porque el peor error que han tenido es que no han sabido valorizar a los talentos latinos especialmente mexicanos y eso ha abierto una puerta al negativismo de los fans de México mire usualmente de México tengo tantos fanáticos y voy a diferentes ciudades y a menos que me mencionen a Rey Misterio a Andrade a sus luchadores poco se habla cuando están conmigo de más me hablan de mis producciones como la que tengo en Puerto Rico o en Orlando que de otros temas Adrián Damián Huguito arriba las chivas rayadas de Guadalajara Luis Salgado falta que regrese y ese nombre no lo puedo decir Crystal Santiago Raw 9 y Smackdown 6 Milton Ariel Maldonado Cordero Huguito versus el Mesías saludos de Chile Dios los bendiga Sebastián Armas hola Huguito puedes bendecirme a mí no tu trabajo gracias por tus años en la Dolor y en el nombre de Jesús yo bendigo a Sebastián Armas y te pido Diosito lindo Espíritu de Dios y Señor Jesús que lo bendigas a él y a su bella familia amén Galo Salamanca Avalos dice Huguito Luis Salgado dice Roman Reigns Franco Castillo Huguito lo que hay que hacer para el kick off es como buenos panas verlos y darles hartos views y likes viva la raza exactamente o sea sacarle provecho a esa lucha José Mena Wrestlemania 36 Tampa Tampa Florida wow Tampa hasta ahora yo sé es Orlando Florida Luis Salgado dice Hans Ryan W 205 clasifica Cedric Alexander nos informan Oscar de la Peña El Santo debe de arreglar su pleito con triple A así como Vincent Hogan para que se retire contra Blue Demon o sea tú me dices el hijo del santo si yo creo que que definitivo y además que ya él él ganó ese caso ganó el dinero y todo y sería y sería tremendo por cierto Blue Demon está hecho un villanazo en los que vieron anoche de Raw mostré mi traje como estaba lleno de sangre lo que pasó en esa lucha estelar de la copa en honor al hijo del perro Aguayo está hecho un rudazo el Blue Demon Junior dice Luis Salgado Chile falta Wrestlemania quien más tenemos por aquí Carlos Pérez Huguito pensé que para el reto abierto ibas a responder con CM Punk soñar no cuesta nada mira cuando tú piensas así es porque tu mente de soñador y de buen fanático de la lucha tenés abierto de que de momento si CM Punk hubiera entrado hoy hubiera sido brutal brutal definitivamente Ragazzo Hardy ¿crees que Vince pueda dar una lucha más? yo creo que sí no larga pero creo que sí ese hombre entrena dos veces diario dos veces diario y nunca le pediría a un luchador a hacer algo que él no lo ha hecho y de eso hablamos también del sillazo en Wrestlemania lo de Hulk Hogan Adrián Damián Huguito arriba de la chiva este está con el fútbol ¿quién más tenemos por aquí? Jonathan Pacheco dice ¿podrá AAA y All Elite Wrestling hacer un evento en grande en un estadio más de 80 mil personas? Dependiendo el tiempo y el crecimiento de All Elite Wrestling yo creo que por lo menos 40 mil fácil de hecho ya AAA ha tenido eventos donde ha metido sobre sobre 40 mil personas o 45 mil según su historia ¿quién más tenemos? Kevin Kiel Vázquez que venga la AAA Costa Rica Hugo saludos Luis Salgado Falta el mejor del mundo CM Punk Mike Rodríguez cambien cambien las escenografías Freddy FD CM Punk José Pilar González Mijares felicidades Hugo por la victoria siguen bromeando ustedes Víctor Queso eras y eres el mejor muchas gracias bendiciones Luis Salgado ¿qué te parece Daniel Bryan? ¿está viejo o no? seguro que no es parte de su personalidad y es el campeón del planeta lo está haciendo muy pero muy bien ¿quién más tenemos por aquí? déjame ver John Burgos Silva Hugo está incorrecto Luis Salgado va a ser en Tampa Florida ok porque quizás yo estoy equivocado porque este es el 2020 así que se anunció hace poco así que creo que ustedes están correctos Tampa Florida en el 2020 Luigi Villa Villanueva Hugo saludos desde Bolivia pero todo es culpa de Roman Reyes no mereces la culpa a Roman Ronaldo Dean Ronaldo Dean Rosado Samoa Joe es un villano amado yes 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 llega un momento donde ya tú eres una estrella tan grande que no importa si la historia te lleva a heel a rudo a babyface técnico ya tú eres estrella y las estrellas brillan sin necesidad de ser clasificado como rudo como técnico como tenemos ok Freddy F por aquí me dicen Orlando Florida Carlos Bolivar un gran abrazo a usted que siga la mejoría de la rubia cual cree usted que podría ser la gran sorpresa que WWE pueda dar en WrestleMania teniendo ya muy pocos agentes libres de calibre yo ya no voy a mencionar nada aunque sea la misma empresa WWE la que diga que va a tener sorpresas porque ya fallaron ahora tienen que demostrar tienen que pagar en efectivo no se les puede enseñar una tarjeta de crédito no aceptar tarjeta de crédito tienen que pagarnos en efectivo nada de promesita sino que tiene que tiene que ser ahí mismo Galo Salamanca Ava los juguitos saludos desde Santiago de Chile se viene una eminente invasión de NXT a las marcas principales sin una pregunta con las nuevas contrataciones de Brother Love en el área creativa de WWE está apostando bueno él no tiene que ver con lo de la invasión ya era algo que Vince tenía que hacerlo por lo que habían fracasado en hacer hace hace tiempo ¿qué más tenemos por aquí? Luis Salgado Batista versus Triple H WrestleMania va a ser tremenda lucha definitivamente ¿qué más tenemos por aquí? Franco Foguel Huguito si volviera a Dolly por cuántos años sería nunca digas nunca pero como te digo yo no visualizo más de 5 o 6 años más haciendo lucha quisiera dedicarme en un momento dado completamente al al ministerio como pastor y evangelista pero yo siempre se lo he dicho que sea papá Dios quien dirija mis pasos se suponía que yo me hubiera retirado ya hace un tiempo y estoy en esto he sentido la paz de Dios y hemos hecho mucho con lo de la lucha libre ayudando a mucha gente a través de de la lucha libre y eso pues es parte principal de mi vida pero honestamente yo creo que 5 o 6 años sea sea donde sea yo creo eso no quiere decir que tiene que estar escrito 5 o 6 años pero más o menos eso es lo que yo entiendo y van allá los saludos amigos Hugo la gente hablando completamente de lo bien lo de Samoa Joe y esto pues me gusta porque esa es la idea que el público se goce de lo que está pasando en la lucha libre esta noche le perteneció a Samoa Joe al campeonato de los Estados Unidos y un buen regreso de The Man sobre la reina continuando lo de ayer de Raw y abriendo la puerta a que va a pasar en Fastlane porque si hubiera sido otra paliza sobre Becky consecutiva lunes y martes hubieran prácticamente hecho un daño no irreparable pero un daño tremendo a la imagen como la gente compra a Becky The Man así que había que levantarla un poco pero dejar viva a la reina obviamente también para que la gente vea Fastlane y no meter a Ronda hoy para dejar las puertas abiertas a lo que ocurre en Fastlane con el hecho de que pusieron ahora en el kickoff a Rey Mysterio de Andrade ahora se ven Dolly Dolly se ve obligado a hacer lo máximo también es esto estoy intrigado porque ahora con Bruce Pritchard el nuevo jefe creativo y el otro escritor que estaba en ESPN y lo contrató Vince la gran pregunta es ya teniendo esta oportunidad de comenzar de nuevo veremos si Bruce Pritchard tiene el control completo de esto o si es como han dicho algunos que Vince va a controlar completamente a Bruce Pritchard lo cual sería negativo porque como dueño de la empresa Vince necesita que alguien se encargue a tiempo completo de llevar sus sueños y sus visiones hacia el lugar correcto rumbo a Red Solmania yo creo que hay que conquistar terreno yo creo que ayer en Raw se hizo un gran trabajo hoy estuvo bueno la metida de pata grande fue lo de lo 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 que pasó con Asuka y con Mandy Rose que ahí la regaron ahí la regaron porque eso no no ayudó en nada pero en todo lo demás lucieron mejor los luchadores de NXT yo creo que Daniel Bryan el nuevo Daniel Bryan el campeón del planeta está pegando fuerte como ese rudo Rufián creo que Rowan el guardaespaldas grande hoy fue bien utilizado con lo de KO yo creo que todo está cayendo en su sitio y tan pronto terminemos va a estar la encuesta para ver qué programa fue el mejor si Raw o Smackdown y le recuerdo a toda mi gente estaré en Chile es un evento con un Comic Con famoso en la ciudad de Concepción será el evento en abril estaré dos días hay estrellas invitadas va a haber lucha voy a estar narrando lucha voy a estar contestando tus preguntas firmando autógrafos espero tener mi libro disponible en esos dos días que estaré en abril en Fanatic en Chile junio 8 Orlando, Florida NGCW nuestra empresa en los Estados Unidos presenta lucha Cancues 4 tremendas luchas los primeros 100 boletos de Meet & Greet que se compren cada uno de los que compren los boletos recibe una camiseta gratis oficial del evento así que eso será junio 8 en Orlando lucha Cancues 4 va a estar tremendo marzo 16 el nacer de una empresa profesional de lucha nacional e internacional con el equipo creativo correcto con el dueño correcto con una persona joven un doctor un profesional que quiere darle al público de Puerto Rico y del mundo entero las mejores producciones de lucha y por eso es que le digo a ustedes sean de Puerto Rico o no cuando tú ves cualquier promo cualquier cartelera de World Warriors Wrestling dale share dale like corre la voz porque debuta en Puerto Rico pero la idea es llevar estas carteleras tremendas a diferentes partes del mundo y por eso necesito tu ayuda si estás en Puerto Rico dale like dale share pero contigo es directo compra tu boleto sé parte de la historia no te conformes con menos la lucha libre en Puerto Rico ha estado por el piso tenemos una gran oportunidad con esta empresa de llevar esto a grandes ligas a grandes ligas y luego presentar a Puerto Rico a nivel mundial en las grandes capitales del mundo pero todo comienza marzo 16 en la ciudad de Manatí Puerto Rico World Warriors Wrestling presenta Clash of Warriors Edwin Vázquez Ortega LM Entertainment y Andromax Siente el Poder presentan esta histórica cartelera escenografía sonido pantallas las mejores historias la alianza de Qatar Pro Wrestling Alberto del Río en este proyecto con su hermano León Apolo una o sea un grupo de creativos yo soy consultor de la empresa estoy en la producción está todo lo que falta es lo más importante eres tú el futuro de la lucha libre de Puerto Rico está en tus manos no te conformes con que se vean cositas Puerto Rico no es de luchitas Puerto Rico es de grandes eventos y te esperamos marzo 16 también mi libro Atangana Ring de Tentaciones a la venta en Amazon.com el punto com wow la noche la noche le perteneció a Samoa Joe 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 rumbo hacia Fastlane vamos a tener el reporte vamos a estar cubriendo el evento y cualquier cosa importante que pasa vamos en vivo inmediatamente en nuestras plataformas que Dios los bendiga cada uno de ustedes no se rindan no tiren la toalla en el nombre poderoso de Jesús que tus sueños se hagan realidad tú no eres un perdedor tú naciste para ser campeón o campeona entre más grandes los obstáculos más grande será tu victoria no te rindas no tires la toalla deja a un lado el pasado entiérralo y enfócate y la visión de que tú vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús naciste no para ser una víctima naciste para ser uno que es más que vencedor así que un Atangana por poquito y dale que no soy yo ¡Gracias!